Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José Colina y en esta oportunidad le traemos un nuevo video de cómo tú puedes obtener 20 dólares libres en tu aplicativo de Liberty. Así que, ¡vamos a ello! Para comenzar, quisiera invitarte a que por favor te suscribas a este canal, ya que hemos juntado que más son las personas que no están suscritas al canal, que ven los videos, de las que sí están suscritas. Así que, por favor, te invito a que te puedas suscribir al canal también y que le puedas dar me gusta a este video y me dejes un comentario positivo. Comencemos entonces. A partir de ahora te voy a indicar una serie de pasos para que tú puedas obtener 20 dólares libres en tu cuenta de Liberty si eres nuevo o nueva. Así que, sigue al pie de la letra estos pasos para que los puedas obtener. Yo te voy a estar compartiendo por acá mi pantalla para que puedas ver si, por ejemplo, en este momento tú no tienes cuenta de Liberty en la descripción de este video, te voy a dejar un enlace para que te puedas registrar en Liberty. Luego de que te registres en Liberty y descargue el aplicativo, te va a salir así. Y lo primero que vas a hacer, es decir, el paso número uno, es que vamos a activar el minado. Obviamente, al momento de que tú te vayas a registrar, tienes que registrarte con tus datos reales porque al momento de que tú vayas a hacer el retiro, te van a pedir un KYC. El KYC son tus documentos, es decir, cédula de identidad y una foto de perfil para que lo tengas en cuenta. Entonces, luego de que te registres con tus datos reales, vamos a activar el minado, que es el primer paso. Cuando inicie sesión, te va a aparecer una pantalla como esta. Abajo en la derecha te va a salir un botón o tres botoncitos y una palabra que dice más, le vamos a dar ahí. Luego, le vamos a dar donde dice Crypto Miner. Y aquí te va a aparecer para que tú puedas entonces activar el minado, si eres nuevo en este aplicativo. ¿Ok? Por lo tanto, vas a activar el minado. Y te van a aparecer para que tú, unas recompensas, para que cada cuatro horas cuando estés minando, puedas obtener esas recompensas. Y a medida de que llegues, a medida que los vayas haciendo y llegues a los cinco dólares, esos cinco dólares que van a estar aquí en el minado, tú los puedes retirar a tu cuenta real, que está dentro de Miner. Si no entiendes mucho acerca de esto, ¿ok? De las cuentas reales, porque aquí dentro de Libertes vas a tener varias cuentas. Aquí, en este video que te voy a dejar arribita en la derecha, en ese video te explico un poquito más acerca de esto. Así que te invito a que lo veas también. Muy bien. Entonces, lo primero que vas a hacer es activar el minado y minar hasta llegar a los cinco dólares y retirar esos cinco dólares. ¿Ok? Ese es el paso número uno. El paso número dos es que tú puedas hacer una inversión mínima dentro de este aplicativo. Esa inversión mínima no la vas a perder porque posteriormente la vas a retirar. La inversión mínima es para que tú puedas activar dos recompensas. ¿Cuáles son esas recompensas? Bueno, la primera recompensa es que cuando tú haces una inversión, si eres nuevo, ¿ok? En este aplicativo, si eres nuevo, solamente es para los nuevos y cuando tú haces un depósito, por hacer ese depósito sin importar el monto que sea, es decir, puede ser el monto mínimo. El monto mínimo, como podemos ver en este momento, si nos vamos abajo a la derecha en cartera y le damos a depositar, el monto mínimo por Bitcoin sería aproximadamente, el monto mínimo sería 0.01 Bitcoin. Serían aproximadamente como unos 23 dólares. Sería el monto mínimo. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia es que puedas invertir al menos unos 27, 28, 30 dólares. ¿Ok? Que lo puedas invertir para activar estos bonos. El primero es que cuando tú haces una inversión, en los próximos 5 días hábiles tú vas a tener, o la empresa te va a dar, 10 dólares, ¿ok? En tu cuenta real de acá de Libertad, para que lo puedas utilizar para hacer trading. Esos 10 dólares no los puedes retirar, pero sí puedes hacer trading con ellos, ¿ok? Entonces, teniendo ya 5 dólares del minado, más 10 dólares que te van a dar para que puedas hacer trading, serían 15. Y los otros 5 dólares los puedes obtener de la siguiente manera. Cuando tú haces un depósito también, activas otras recompensas, que sería ¿cuál? Esa recompensa tiene que ver con una acción que a ti te van a otorgar. Esa acción puede ser de Apple, puede ser de Microsoft, etcétera, etcétera. Indiferentemente. Y esa acción varía entre 4 dólares a 200 dólares. Es decir, que la acción puede ser de 4 dólares, como puede ser de 8 dólares, como puede ser de 20 dólares, X, ¿ok? En general, he visto que la acción cae es de 8, 9, pero pongamos que sea de 5 dólares. Entonces, de esa manera tendría 5 dólares con el minado, 10 dólares. Cuando tú haces el depósito, en los próximos 5 días hábiles te van a dar esos 10 dólares. Es para que te van a caer a tu cuenta real, para que tú lo puedas usar únicamente para el trading. No los vas a poder retirar, ¿ok? Y la acción también te la van a dar en los próximos 5 días hábiles, ¿ok? Entonces, esa acción tú la puedes vender y vas a tener ese dinero. Ese dinero sí es retirable. Sin embargo, lo puedes utilizar también para hacer el trading. Después de que tú tengas estas 3 recompensas, la primera que es el bono, la segunda que son los 10 dólares que te dan por hacer el primer depósito, y la tercera que es la acción, entre todas esas 3 vas a tener aproximadamente unos 20 dólares, 22 dólares. Después de que tú tengas eso, puedes hacer el retiro del capital que tú invertiste, ¿ok? Si invertiste 30 dólares, bueno, vas a retirar los 30 dólares, los vas a retirar por Bitcoin o los vas a retirar por Ethereum, porque por ahí la comisión es de centavos. Por lo tanto, no vas a perder absolutamente nada. Si nos vamos, por ejemplo, si nos fijamos, en la parte de retiro, retirar fondos, ahí nos vamos a dar cuenta de que creamos una nueva solicitud, y si retiramos, por ejemplo, por Bitcoin, ponemos acá, 21, por ejemplo, por acá, 21, nos va a decir el monto mínimo, serían 23. Por lo tanto, es recomendable de que inviertan más de 23. Bueno, tiene que ver un poquito a cómo está el Bitcoin en el momento de que vayas a ver este video. Entonces, para que puedas seguir los pasos. Entonces, es muy importante de que puedas invertir un poquito más. Te sugeriría que puedas invertir 28 o 30 dólares para que lo puedas hacer sin problema. Entonces, una vez que ya tengas los tres bonos, haces el retiro de tu dinero, ¿ok? Al momento de que tú haces el retiro de dinero, te van a pedir el KIC, que era lo que te mencioné al principio del video, que vas a tener que presentar tu cédula de identidad, por delante y por detrás, tiene que estar la cédula vigente, y te van a pedir una foto de tu perfil, también sosteniendo la cédula, por ejemplo, en la barbilla. Y que se te vea el code. Es muy importante eso. Entonces, teniendo eso en cuenta, vas a tener tu capital que invertiste en tu cuenta, ¿ok? Y vas a tener también los bonos que se te han otorgado. Entonces, de esta manera, tienes esos 20 dólares libres para que tú puedas hacer el trading en la plataforma del Libertad. Lo cual está realmente increíble. Obviamente, solamente lo puedes hacer una sola vez, porque solamente puedes tener una sola cuenta, una cuenta por persona, ¿ok? Entonces, es muy importante eso, que lo tengas en cuenta. Nuevamente, te reitero, si aún no tienes cuenta de Libertex, en la descripción de este video, voy a dejar el enlace para que te puedas registrar. Te invito a que también te puedas suscribir a este canal, porque vamos a estar compartiendo muchísimos tips, así como este, para que le puedas sacar provecho, tanto a este aplicativo, como a muchas otras cosas que vamos a estar compartiendo en este canal, que son muchas cosas grandiosas. Y como comenté también al principio del video, son más las personas que no están suscritas al canal, así que, por favor, te invito a que te suscribas a este canal, y que le puedas sacar el máximo provecho a todo el contenido que vamos a estar compartiendo por acá, ¿ok? Entonces, nuevamente, voy a dejar en la descripción de este video también, un canal de Telegram, para que te puedas suscribir ahí también, ya que por ahí voy a estar subiendo estos tips, incluso más tips que hemos estado aprendiendo de este aplicativo y de otros. Entonces, para que te des al tanto de todo eso, en la descripción del video, voy a dejar un canal de Telegram, el canal, el link para que te puedas registrar y pertenecer a esta comunidad también, y que le puedas sacar el máximo provecho a todo esto. Así que, hasta aquí ha sido el video, y nos vemos en el próximo.